Bienvenidos al módulo de transformación digital de la enseñanza. En esta semana abordaremos el tema de espacios innovadores para la enseñanza, donde tocaremos temas como las aulas del futuro, los makerspace y virtual labs, y lo que concierne a la educación digital en su estado actual y cuáles son estas tendencias hacia el futuro. Los espacios innovadores para la enseñanza, las aulas del futuro, ¿hacia dónde vamos? Luego del impacto del COVID, las instituciones de educación superior van a tener una cultura diferente de mayor flexibilidad y apertura. Por ejemplo, ante la cual los servicios que brindan como institución, el estudiante va a poder decidir si va o no va. Esa elección no implica perder clases, porque va a poder seguir aprovechando la institución desde donde esté, por cuanto será una mezcla de todas las modalidades que hemos estado viviendo y todas viviendo a la vez en un mismo espacio. Esto va a enriquecer el espectro del desarrollo educativo para los estudiantes, haciendo real lo que a inicios del siglo XXI se venía hablando, que sean las instituciones las que deberían irse preparando para que el estudiante no vaya a los campos físicos, sino atender a las necesidades formativas de los mismos, de acuerdo a sus expectativas, intereses, en el lugar y tiempo donde éste se encuentre, acercando a la institución al estudiante, teniendo una institución que proporciona formación diversa y asequible hacia sus estudiantes en diversos formatos, formatos físicos, formatos virtuales o digitales, o una combinación de éstas que permita que la formación se desarrolle exitosamente y atienda a estos intereses y necesidades de nuestros estudiantes. Al hablar de las aulas del futuro, también tenemos que referirnos al rol del docente, es decir, qué habilidades, de qué manera la relación docente-estudiante o incluso la metodología se verá afectada, cuáles son estos desafíos, ya no sólo de infraestructura, sino humanos se debe afrontar en este proceso de transformación digital de la enseñanza. Comprendiendo que el rol del docente usualmente ha estado centrado en ser el generador del conocimiento, siendo el sujeto activo y protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ese rol debe cambiar y uno de esos roles que se vienen repitiendo día a día es el de facilitador, pero este facilitador es que hace centro en la enseñanza que está basada en el conocimiento, teniendo presente que este conocimiento está en todos lados, ya no es solamente en el docente, sino está abierto y accesible por diversos medios, pero se debe canalizar de forma adecuada, y ahí es donde entra el docente de nueva generación que comprende la trascendencia de ese nuevo rol, de cómo facilita estos conocimientos abiertos accesibles hacia sus estudiantes. La educación presencial, como la conocíamos, no va a volver a ser la misma. Existe una fuerte evolución en la medida que los estudiantes ya han vivenciado nuevas formas de aprendizaje, donde los contenidos digitales, la interacción síncrona y asíncrona, las metodologías activas, el uso de herramientas digitales han sido muy importantes y el docente debe reinventarse, evolucionar, o dicho de otra manera, debe encarar una transformación digital. Por supuesto que va a haber resistencias, como el de pensar que mi curso no se puede virtualizar, mi curso tiene que ser presencial al 100%, pero ahí viene el desafío humano de evaluar y atender las necesidades y expectativas de aprendizaje de nuestros estudiantes y entre ellas de startup. ¿Qué parte del curso puedo virtualizar? ¿Qué parte requiere interacción física? ¿Cuáles son estas necesidades y expectativas que tienen mis estudiantes para su proceso de aprendizaje? ¿Cuál es la relevancia de la interacción física virtual que debo establecer con ellos? ¿Qué transformación avizoro en la enseñanza en el contexto que me encuentro? ¿Seguiré con la práctica de la docencia como era antes del COVID? Son preguntas a irnos haciendo para dar el paso a transformar la enseñanza, por cuanto ya se dio la transformación del aprendizaje. Ahora veamos cuáles son estos beneficios que se obtienen de transformar los espacios educativos físicos, tanto para docentes como para estudiantes. Empecemos. Primero para los docentes. Este proceso de transformación fomenta en ellos la diversidad y la innovación metodológica. La colaboración entre docentes en proyectos interdisciplinares, la diversidad organizativa de cómo diseño la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, la interacción que establezco entre docente y estudiante, las dinámicas colaborativas, la motivación y la participación, vienen a ser estos los beneficios que obtiene el docente al transformar el espacio educativo físico en la cual va a interactuar en este proceso de enseñanza. En cambio, para los estudiantes, esta transformación, este cambio, fomenta el acceso a la información y los recursos en forma más rápida, la colaboración y la cooperación al trabajar en equipos, al formar grupos, desarrollar proyectos, la responsabilidad y que se involucre en su propio aprendizaje, que se convierta en protagonista de su aprendizaje, la autonomía para poder decidir y desarrollar las actividades y los pasos que necesita para solucionar un determinado reto, problema o alguna necesidad que está abordando en su aprendizaje, la motivación y la adquisición de hábitos y la socialización en el aula permitir de estos desplazamientos y esta interacción rápida y fluida con sus pares. Cuando hablamos de las aulas del futuro, encontraremos los makerspace, que son los espacios físicos en los que un grupo de personas o varios grupos se reúnen para compartir recursos y conocimientos, colaborando entre ellos con la finalidad de elaborar productos. Dale Dougherty, que es considerado el creador del término, afirma sin género de dudas que todos somos makers, puesto que todos creamos, imaginamos o construimos de un modo u otro. Lo más importante que podemos encontrar en estos espacios son el enfoque, la mentalidad y la comunidad que se genera a partir de la colaboración de varias personas para lograr un propósito. En ese sentido, algunas de las características de estos makerspace es que es un espacio que enriquece la curiosidad, la creatividad, las competencias y la cooperación, que permite el desarrollo de actividades eminentemente prácticas, impulsa el desarrollo de metodologías activas, posibilita el aprendizaje del error en cuanto los estudiantes se equivocan y aprenden de ello, facilita la inclusión a partir del aprendizaje cooperativo y sirve para todas las edades. Así como hablamos de los makerspace, también existen los virtual labs o laboratorios virtuales que a partir del uso de la tecnología ha sido posible recrear los laboratorios físicos y realizar experimentos y ejercicios de manera virtual. Ello ha permitido enriquecer el trabajo de la educación presencial en la medida que algunas prácticas de laboratorio eran canceladas o prohibidas o no se podían repetir las veces que se requería por el alto costo que significan el desarrollar cada uno de estos experimentos. En ese sentido, una de las alternativas que ha surgido para la enseñanza de estos procedimientos de laboratorio son estos simuladores virtuales de laboratorio que vienen a ser un entorno virtual de aprendizaje que simula un laboratorio físico. Estos laboratorios virtuales posibilitan a los estudiantes realizar N experimentos, la cantidad de experimentos que necesiten para consolidar su proceso de aprendizaje. Aprender del error en cuanto los estudiantes se equivocan y aprenden de ello y no están limitados por una sola experiencia en el laboratorio físico, sino que pueden repetir las veces que necesiten el experimento en estos laboratorios virtuales. Tienen a su disposición estos laboratorios las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Se pueden utilizar en diferentes dispositivos digitales. Propende un aprendizaje colaborativo, cooperativo, gamificado. También impulsa el proceso de autoaprendizaje en cuanto contiene guías de práctica para que los propios estudiantes vayan explorando experimentos, no solamente las que se fijen en la asignatura, sino otros experimentos que ellos pueden ir desarrollando libremente. Ante lo que hemos expuesto de estas aulas del futuro, de los makerspace, de los laboratorios virtuales, los invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos consideran, debemos o podemos incorporar de los makerspace en nuestras instituciones? ¿Qué laboratorios virtuales nos interesaría incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son los resultados que esperamos con la incorporación de estas tendencias de aulas del futuro como los makerspace y los laboratorios virtuales? Actualmente, se ha incrementado la demanda y oferta de educación en línea, que se ha acelerado debido a la pandemia que estamos viviendo. Es así que la forma de entrega formativa ha requerido la inversión en plataformas de aprendizaje, de enseñanza, herramientas digitales, tanto para los momentos síncronos como asíncronos, cambiando radicalmente la educación en la modalidad presencial para ir dando paso a modelos de educación híbrida que se avizora ser el devenir de un futuro próximo. Ante ello, y habiéndose enriquecido la experiencia tanto de enseñanza como de aprendizaje, surgen tendencias a considerar para atender y enriquecer la educación digital o la educación híbrida de la que estábamos hablando, y entre ellas tenemos las que se muestran en la diapositiva, que les invito a leer el texto que se ha compartido en la asignatura, donde podemos identificar estas tendencias hacia el futuro que se avizoran, van a enriquecer la oferta de la educación digital. Ahora veamos un ejemplo de aplicación de uno de los tópicos que hemos abordado en las diapositivas anteriores, y que tiene que ver específicamente con los makerspace. Y vamos a ver tres aspectos. Uno, ¿qué debemos considerar para crear un makerspace? ¿Qué herramientas se pueden incorporar en un makerspace? Y ¿cómo desarrollar un proceso de evaluación dentro de los makerspace? Entonces, en primer punto, para crear un makerspace tenemos que considerar qué recursos existen ya en nuestras instituciones educativas, cuáles serán nuestros objetivos o propósitos, qué espacio tenemos o si será un espacio itinerante, la temporalidad, o en si será parte de la asignatura, será una actividad extra, entre muchas otras cuestiones. Cuando hablemos de herramientas, miraremos si tenemos impresoras 3D, la electrónica, la adronótica, la programación, la robótica o el software de código abierto, son buenas herramientas que uno puede incorporar en un makerspace. La evaluación del trabajo realizado en un espacio de creación y construcción, como son los makerspace, deberá considerar tanto el proceso como el resultado, tanto las habilidades cognitivas como las no cognitivas, valorando todas las dimensiones implicadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellas tenemos estas dimensiones, la iniciativa e intencionalidad, la resolución de problemas y pensamiento crítico, la comprensión de conceptos de ideas, la creatividad y expresividad, y la implicación social y emocional. En este punto, les pido que hagamos una autoevaluación de lo aprendido. Y para ello, respondan a esta siguiente interrogante. ¿Qué oportunidades proporcionan los espacios innovadores para la enseñanza en el contexto de su quehacer profesional, así como de la institución donde trabajas, atendiendo las exigencias de la transformación digital que se está viviendo? Es decir, analiza, reflexiona y planteate cuáles son estas oportunidades que identificas de estos espacios innovadores para la enseñanza. En resumen, tenemos que los espacios innovadores para la enseñanza implica cambios en el rol del docente, que debe pasar de ser un generador de conocimiento a un facilitador de la enseñanza basado en el conocimiento, a una transformación de los espacios educativos que conlleva impulsar la actividad del estudiante como protagonista de su aprendizaje, a diseñar experiencias de enseñanza activas y retadoras, a desarrollar experiencias de interacción entre toda la comunidad educativa, a proporcionar un nuevo concepto a los procesos formativos. Los espacios innovadores para la enseñanza también implica incorporar maker space, que son espacios físicos en los que un grupo de personas o varios grupos se reúnen para compartir recursos y conocimientos colaborando con la finalidad de elaborar productos potenciando el aprendizaje práctico. También implica incorporar el uso de laboratorios virtuales, que son entornos virtuales de aprendizaje que simulan un laboratorio físico, permitiendo el desarrollo de N experimentos en diversos dispositivos digitales y que están a disposición del estudiante en todo momento. También implica atender la demanda y oferta de educación en línea que se ha incrementado. Posibilitar el desarrollo de la educación digital a partir del desarrollo de modelos de educación híbrida que se avizora ser el devenir en un futuro próximo y atender las tendencias de la educación digital. de la educación digital. ¡Gracias! ¡Gracias!